Hola a todos y bienvenidos a otro unboxing. En esta ocasión os traigo una multiherramienta de una de las mejores marcas del mercado, que es Leatherman. En este caso se trata del modelo Rebar que trae 17 herramientas. Deciros que está construida completamente en acero y una característica muy importante que nos da fiabilidad sobre este tipo de herramientas de esta marca es que cuenta con 25 años de garantía de la propia marca Leatherman. Por la parte trasera del envoltorio nos trae un dibujito donde aparecen todas las herramientas con las que cuenta y además un detalle de cada una de ellas en los laterales. Por abajo nos dice otra vez que tiene una garantía de 25 años y nos dice que está fabricada en Oregón, en Portland completamente. Sin más voy a proceder a abrirla para ver el contenido completo de nuestro paquete. Tras abrirla, que ha costado el suyo debido a que el paquete es bastante resistente, no me esperaba que el plástico fuera tan duro, vemos que nos entra en la caja la propia multi-herramienta, una funda, una pegatina y las instrucciones. Instrucciones, como siempre en varios idiomas, nos viene el despiece de la propia herramienta y cada una de las herramientas que lleva nuestra Leatherman. Además nos aparecen los diferentes modelos de Leatherman que existen y todas las herramientas que existen para estas Leatherman que tenemos en la parte superior. La funda es una funda de tela bastante resistente, por lo que veo muy dura, que lleva por la parte trasera para poder meter el cinturón y llevar la multi-herramienta a la altura del cinturón. Para meterla la doblamos, vamos a probar a ver qué tal entra. La dejamos cerrada y la metemos dentro de la funda. La verdad es que ajusta bastante bien, queda protegida y la podemos llevar tranquilamente porque de aquí no se va a salir de ninguna manera. Bueno, como os decía, esta herramienta es totalmente de acero inoxidable. Lleva dos tipos de acero. El acero 420HC para toda la herramienta, salvo para el alicate de alambre, de corte de alambre y de cables, que es esta parte de aquí que nos permite cortar cables y alambres. Además, podéis ver que lleva un tornillo que nos permite desmontarlo y poder cambiarlo en caso de que se nos estropee por cortar muchos alambres o por lo que sea. Otra característica de este tipo de herramientas es que es muy fácil sacar la herramienta principal, que la sacamos simplemente con un dedo. Ahora mismo está un poco dura porque está completamente nueva y tenemos la navaja. Además, es importante destacar que esta navaja no se va a cerrar nunca sin que nosotros queramos porque lleva aquí un botón, una pieza que bloquea, como vemos aquí, bloquea las herramientas cuando están fuera. Esta Lederman trae 17 herramientas, como os decía, que os las voy a dejar en la descripción del vídeo, así como el link de compra en Amazon para comprarlo al mejor precio. Además, os dejaré toda una descripción detallada y un vídeo de la propia Lederman que os explica cómo utilizar cada una de las herramientas y para qué sirven. Espero que este vídeo os sea de ayuda y os decidáis a comprar esta herramienta.